Trabajé toda mi vida desde los 14 años con escribano público y abogado, primero era, hasta que me jubilé en el año 91. Estoy muy conforme, contentísima, calcule usted, tantos años, años de sufrir con esa miseria, es mía. Primera medida, arreglar un poco, porque mi casa se está viniendo abajo y eso me va a venir bien para poder de poquita ir a ver si la puedo levantar. Si puedo les ayudo a ellos, a los nietos, así. Voy mezquinándome para mí para poder ayudarles a ellos. Pero ahora gracias a Dios parece que vamos a andar lindas. Espero que me saquen lindas.